Recién finalizada lo que es la Comisión de Agua Potable, la cual fuimos citada junto al Intendente Nicolás Cuesta, a tratar diferentes temas de lo que respecta al servicio de agua corriente, que a ver, tan necesario se hace en esta época del año, y que obviamente venimos trabajando fuertemente en diferentes etapas que vamos llevando a cabo en lo que es la impulsión, la extracción, la impulsión y lo que es las reparaciones dentro de lo que es la parte urbana de la ciudad, y que obviamente se va mejorando muchísimo y ya no estamos teniendo los problemas que veníamos teniendo años anteriores. Obviamente esto va atado también al pedido este de concientización que siempre venimos haciendo hacia la sociedad, que a ver esos días de calor que obviamente todos vamos a ocupar el agua, no la andemos derrochando, ya sea o regando lo que son las plantas o tirándola a la calle, regando nuestro pedacito de calle para no ser antetierra, o llenando un piletín y cambiándolo a cada rato. A ver, yo creo que hay que ser responsable y muy consciente de lo que es el agua que es para consumo propio, tenemos esa suerte acá en la ciudad, de poder consumirla y que obviamente no la tenemos que andar derrochando, porque obviamente vamos a tener problemas como lo pudimos haber tenido en otra época. Se trabajó fuertemente, le comentamos a ver en qué etapas estamos, estamos poniéndole lo que es telemetría a las determinadas bombas, que son ocho, que son las que están conectadas a este generador, que con mucho esfuerzo y con una decisión firme de Nicolás lo colocamos y que eso nos viene a salvar, esos días que hay cortes programados por parte de la empresa provincial de energía, tenemos un generador que le va rindiendo al tanque de agua esos litros que si no los tendríamos no los tendríamos tampoco al agua. Pero bueno, le contamos bien cuáles son las formas de trabajo, qué es lo que sigue, cómo venimos con la cooperativa de Cloaca, a ver, diferentes gestiones que también vamos llevando adelante, a ver, con la misma empresa provincial de energía, gestionando un generador para otras bombas más poder tener en caso que se necesite, gestiones que hemos realizado ante los gobiernos nacionales y provinciales para lo que son la compra de medidores, para poder medir en aquellos medidores que por ahí están rotos, a ver, son diferentes obras y etapas de obras que vamos llevando adelante y que obviamente la Comisión de Agua Potable la necesita saber.